Música 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 ¿Qué pasa chavales tío? Aquí el peropobre saliendo de youtube Ha llegado aquí la y como soy el gasfaltar me ha tocado la mierda tío Música 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 ¿Pero qué? Pues aquí tengo otra Me grabo peludo tío ¿Funciona? ¿Puedo saludar tronco? Venga no ¿Hace de qué? ¿Tienes pierna ahí? Jardame Te cava Te cava Luego he traído aquí y he traído mono para niñar un poco de tabaco y un poco de fienzo también en el cotillón y en la noche vieja para desgrar un poco la nación Ligar no sé si ligaremos pero nos vamos a poner José Firo pisto El cuento tío ¡Oh qué piensadete! ¡Cabo tío! Feliz Navidad tío ¡Pisto! hacer pares es la luz hirna Pisto Pues eso cloncos tío Lo tengo todo fácil Moro, Cienso y Mira tío Cago en dios tío Cago en Dios Cago en la Virgen María el puto niño jose y los putos niños de salle de esfuerzos tío ni mono ni pie bueno va saluda pero rápido aprovecho para saludar tío a la peña de areto ese barareto ahí pues de los chavales tío feliz navidez y que os pongáis muy a gusto no os olvidéis de suscribiros a mi canal tío el canal del celofobre el canal que es que tú no tienes canal de la peste yo no yo no tengo canal tío suscribiros a la peste con los pocos tío ya se me va se me va el aceite por la puta cabeza y no tío no cordino pero bueno la peste suscribiros a la peste y ya sabéis feliz navidad y próspero metal nuevo no 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 llevo no llevo nada suelto tío que no sea suya es que no dios 21 bueno la promoción ya voy a bien piquillos la chava es un grado de espirote ni a 10 suelta puto yonkis ¡Cago en Dios, tío! ¡Puta Navidad de mierda! ¡Mi solidaridad, Dios mío! ¡Buena, buena! ¡Uuuu! ¡Bien!